Hola, ¿qué tal señoras y señores? Muy buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5 en este viernes 22 de abril. Tenemos mucho para contarles. Acompáñennos, como todos los días, comenzamos con los títulos. Aumenta el boleto urbano. Lo resolvió por mayoría el Consejo Deliberante en la sesión del miércoles pasado. Hubo seis votos a favor y uno en contra. El presidente del Consejo, Hugo Eque, indica cómo queda la tarifa del servicio para la zona urbana y rural y las exigencias planteadas a la prestadora del servicio. Ninguno de los concejales estamos queriendo aumentar las tasas ni eventualmente los servicios. Pero en este reacomodamiento de precios y de tarifas que está sufriendo la Argentina en general, el transporte urbano no está ajeno. En desacuerdo, el concejal Daniel Galarza manifestó que no acompañó la medida de otorgar el aumento a la empresa de transporte urbano. Su postura se inclina a la audiencia pública, proyecto que había presentado con el aval de firmas de vecinos. En esta edición da a conocer su posición. La idea nuestra, o sea, con esto de audiencia pública, es abrir un poco la jugada, no cerrarnos, en el cual nosotros estábamos pidiendo el tema del tratamiento del boleto urbano. Se definió el fixture, después de la deserción de dos equipos de la Liga de Fútbol del Dorado, finalmente la comisión logró la reestructuración de partidos. Y todo está encaminado para que comience el campeonato. El Club Huracán juega el sábado del local frente a 9 de julio, mientras que el Club Unión queda libre. Ojalá permita, no es cierto, el tiempo que se inicie después de varias postergaciones y que, bueno, también se tuvo que reestructurar, porque Oro Verde y Victoria en último momento decidieron no presentar equipos en primera edición. La problemática de la yerba a Nación. Finalizó la reunión yerbatera y los productores levantaron el acampe frente al Inime en Posadas. En el encuentro se ratificó el pedido de revisión del laudo y se solicita a Nación que el valor sea de 5 pesos con 17 centavos para la Hoja Verde Plan Canje de Celulares. Avanza el plan oficial del canje de celulares que se lanzará en junio. El proyecto oficial busca agilizar el paso de 2G y 3G al 4G. Estiman que habrá dispositivos a precios diferenciados.